El Evangelio de San Mateo Se acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces debo perdonar a un hermano que me haya hecho daño? Hasta siete veces. Jesús le respondió, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. En cuanto al perdón, el Padre Celestial ejerce su poder como el Rey que quiso pedir cuentas a un funcionario. Para comenzar, le presentaron a uno que le debía setenta millones de denarios. Y como no tenía con qué pagarle, mandó el Rey que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos, y a todo lo que tenía para que le pagara. Pero el funcionario cayó de rodillas ante el Rey y le dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Rey se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero al salir ese funcionario, se encontró con un compañero que le debía cien denarios. Y agarrándolo del cuello, quería estrangularlo y le decía, págueme lo que me debes. El compañero cayó a sus pies y empezó a rogarle, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Sus demás compañeros, al ver lo sucedido, se dolieron muchísimo y fueron a contarle a su señor todo lo ocurrido. Entonces el Rey lo mandó llamar y le dijo, funcionario despiadado, yo te perdoné toda aquella deuda. ¿Por qué tú? Porque tú me lo suplicaste. No era lógico que tú también tuvieras compasión de tu compañero, como yo tuve de ti. Y el Rey, lleno de ira, se lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada uno no perdona a su hermano de todo corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este texto muestra a nuestro Señor la importancia que es en la vida cristiana saber perdonar. Y precisamente a raíz de la pregunta que le hace Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Y a Pedro le parecía que siete veces era muchísimo. Siete veces. Porque claro, él vivía en un ambiente de relaciones con sus compañeros y con las familias. Y evidentemente había momentos de tensión como los hay hoy también en nosotros, en los sitios de trabajo, en la familia, en los compañeros. Y seguramente había resentimientos y había de alguna manera enfrentamientos entre ellos. Y por eso Pedro dice hasta siete veces. Y le parecía que era mucho. Pero el Señor le dice, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Lo cual quiere decir siempre. De tal manera que la enseñanza que nos da el Señor es saber perdonar siempre. Para perdonar, evidentemente necesitamos de la gracia de Dios. Perdonar no es fácil. Decimos con frecuencia, yo perdono, pero no olvido. Y si no olvidamos, no hay un verdadero perdón. El que perdona, verdaderamente olvida. Por eso la misma palabra nos está hablando de cómo el perdonar es un don de Dios. Y hay que pedirlo para poder perdonar. Por eso decimos perdón. Don, don de Dios para perdonar. De tal manera que nos está invitando nuestro Señor a la reconciliación, al perdón, a la paz. Y qué bueno que precisamente cuando estamos viviendo estos momentos de tanta tensión en nuestro país, en donde por falta de podernos comprender y acoger, nos hemos enfrentado terriblemente. Y cuántos muertos no llevamos esta semana. Dolorosísimo lo que hemos vivido. Y esto nos hace pensar, porque quizás no hemos hecho dentro de nuestras familias, de nuestros centros educativos, unos procesos de reconciliación. Nos hemos dejado llevar de la violencia y responder con violencia. Y la violencia trae más violencia. El Señor no lo quiere. Hoy estamos terminando la semana por la paz, en donde a lo largo de la semana con distintas acciones hemos meditado y hemos hablado y hemos leído de paz. Que esto nos ayude, queridos hermanos, a tener un ambiente de reconciliación. A que no se nos quede solamente en una palabra que escuchamos, perdonar. No, sino que tengamos actitudes de perdón, de reconciliación en el hogar, en el trabajo, en las circunstancias en que estemos. Que siempre haya de nosotros ese deseo sincero de construir caminos de paz. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos. Gracias. 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 Gracias.